Con la frase, la ciudad está en mí, como un poema que no he logrado de detener en palabras, el escritor argentino Jorge Luis Borges continúa el proyecto Ciudad y Palabras CDMX, Recuperación de Pinta de Bardas. Tiene un doble propósito, primero, todos aquellos espacios que comúnmente están grises, están pues digamos feos, muchos de ellos llenos de graffiti, pues primero dejarlos con una mejor imagen y segundo, plasmar la idea, el sentimiento y el pensamiento de todas y todos los que habitamos esta ciudad. Un proyecto para rescatar la identidad y espacios públicos, además de fomentar la cultura en la capital del país. Tenemos una identidad con los espacios públicos y si a través de frases como la que el día de hoy estamos aquí pintando se puede llegar a establecer ese mensaje como ciudad, pues es importante. Ciudad y Palabra es una acción que está prevista a continuar hasta el 2018, con una cantidad aproximada de 27 mil espacios recuperados en 45 colonias de la ciudad. Estamos pintando en este momento, la ciudad está en mí, como un poema, entonces pues obviamente eso nos implica a reflexionar, tal vez a recordar, pero sobre todo a sentirnos parte de la ciudad. Un proyecto donde también participan instancias como Acción Poética, Mensajeros Urbanos, Injuve, CDMX y una empresa reconocida de pintura que dona el material para llevar a cabo el trabajo en las bardas. Las frases que serán utilizadas son de diferentes escritores y filósofos, como Oscar Wilde, Amado Nervo, Aristóteles, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes Saavedra, Carlos Fuentes, entre otros. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.